Cuando llegue el silencio, cuando me encuentres solo, quiero que estés conmigo. Cuando no haya aplauso, cuando no tenga amigo, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda, yo tengo para darte Martín esta vida nueva. Mira, cuando llegue este momento, no habrá pena ni tristeza, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti, quiero que estés conmigo Martín, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio Martín, siempre conmigo, cuando no haya aplauso Martín. Gracias Martín, siempre conmigo. Gracias Martín de Porra, gracias por estar en tu casa. Como somos chalacos, estamos en el callao y están toda la gente en el callao. ¡Chipú! 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 Este es el homenaje que te trae el pueblo chalaco, a ti Martíncito. Gracias por tener el honor de portarte en nuestros ojos y de ser parte de esta ciudad. De luna majestuosa, aunque aquí lejos te veo siempre hermosa, siento que se descarga de mi pecho el corazón. Y al cantarte mi guitarra, y al evocarte mi canción, ¡Chipú! 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 Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría que recuerda a mí, ¡Chipú! 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 Yo ya lloro noche y día, siento que esta lejanía atormenta mi vivir. Loca mi alma se agita, mi nostalgia es infinita, de volverte pronto a ver jamás. ¡Chipú! Y un instante te olvidado, que estará siempre la va, que no pasó todo de mi ser. ¡Chipú! 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 Un aplauso a los demás y caballeros, en ese momento tan especial. A continuación, dentro de...